No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mal Si Dios te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si Dios te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Si Dios te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si Dios te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Bajo un cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Acabé llorando a mares Donde no me vieras tú Si Dios te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si Dios te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Si Dios te hubiera dicho no te vayas Si Dios te hubiera dicho no te vayas Si Dios te hubiera dicho no te vayas